Ya es confirmado y por la propia Academia de Hollywood que el actor cómico Eddie Murphy será el próximo presentador de la ceremonia de los Oscar, evento que se realizará en el Teatro Kodak el domingo 26 de febrero del 2012. La noticia no ha caído muy bien entre algunos ya que piensan que Murphy ya no arranca sonrisas como antaño. La productora Millennium Films de la película Los Mercenarios confirmó una secuela de la cinta al igual que la participación en la misma de los actores Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis. Tal parece hay mucho interés en ver juntos nuevamente a estos populares del héroes del cine de acción intentando demostrar que aún siguen en plena forma. Y estas son las más recientes imágenes del rodaje de la película Los Vengadores con todos sus protagonistas. La filmación está teniendo lugar actualmente en Nueva York y se prevé su estreno para el 4 de mayo de 2012, dos meses y medio antes que El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, la tercera y última entrega de Batman. En las fotos vemos a Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo y Scarlett Johansson juntos y se comprueba el buen ambiente que se vive y se respira en el set de rodaje. Esta semana también es noticia Catwoman, quien destrozó una cámara IMAX en pleno set. Tal parece la producción está sufriendo pequeños percances ya que antes el traje de la villana sufrió algunos daños en otra escena. En esta ocasión el causante del destrozo fue la doble de la actriz Anne Hathaway, quien mientras conducía su Bad Pod se estrelló contra una de las carísimas cámaras IMAX destrozándola por completo, tal y como lo demuestra este video. Y para seguir en la onda de los superhéroes, estas son las nuevas fotos del nuevo Superman que está en producción y que esta vez será encarnado por el actor Henry Cavill, quien esta vez lucirá el traje pero sin su ya famoso y clásico calzoncillo. Recordemos que esta cinta es un reinicio de las aventuras de Superman, una vuelta a los orígenes producida por Christopher Noda. La película no estará en los cines sino hasta el 14 de junio de 2013.